Bueno, una vez que nosotros tenemos Jupyter Notebook instalado, una de las tareas comunes suele ser empezar a utilizar bibliotecas listas. Entonces les voy a hablar de tres bibliotecas que son importantes en el entorno de Python. Y estas son pandas. NumPy. Y SciPy. Ok. Nosotros tenemos que partir del hecho que Python es un lenguaje de programación multiparadigma y una de sus características, digamos así, muy importantes es que nosotros podemos aprender a utilizarlo de forma fácil. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de científicos de datos, los científicos de datos muchas veces no tienen formación en programación avanzada, programación funcional, programación orientada a objetos, pero herramientas como Python, R o Julia son lo suficientemente flexibles para permitirme que durante mi trabajo en Notebooks yo pueda trabajar en programación funcional, programación orientada a objetos, si así lo deseo, o programación estructurada con procedimientos y funciones. Por este motivo, y digamoslo así, heredando todo aquello que anteriormente se hacía con MATLAB o se hacía con matemática, se fueron creando varias herramientas alrededor de Python para formar un ecosistema de análisis de datos. Y el primer eslabón suelen ser las bibliotecas de procesamiento científico. Entonces, en este procesamiento científico, uno de los aspectos más importantes son las bibliotecas de terceros. Las bibliotecas de terceros en Python, como NumPy, suelen ser bibliotecas que traen un montón de funcionalidad preconfigurada para hacer computación cuántica, computación estadística, procesamiento de señales y cualquier otro tipo de uso. No es exclusivo de Python, pero el estado actual de bibliotecas en Python donde tenemos Python al alto nivel que invoca grappers o que, digámoslo así, empaca código en C++ o en Java o en Node, suele ser un ecosistema bastante activo. Entonces, las bibliotecas más populares para análisis de datos o por lo menos para manipulación rápida numérica, suelen ser Pandas, NumPy y ustedes pueden encontrar una distribución como SciPy, la cual suele incluir algunos paquetes core que permiten la interacción entre NumPy, SciPy como tal, Pandas para manipulación y estructuras de datos y para procesamiento de arrays de tamaño N. Y podemos proceder con su instalación. Al igual que como hicimos anteriormente, nosotros podemos preparar nuestro entorno utilizando PIP. Ahora bien, ¿qué pasaría si no tenemos el entorno preparado? Entonces, voy a aprovechar para mostrarles un entorno sin las bibliotecas previamente configuradas. Entonces, utilizamos Jupyter Notebook. Arranca entonces el notebook. Y vamos a hacer una prueba rápida. Entonces, yo ya tenía el Untitled Folder. Vamos a crear uno nuevo con Python 3. Ok, entonces, si yo por ejemplo intento importar una biblioteca como NumPy utilizando la sintaxis de Python y establezco un Alice, el primer error que yo obtengo en este momento es que no existe el módulo NumPy. Y muchos tutoriales que ustedes van a encontrar en internet se basan en código de bibliotecas. Bibliotecas como TensorFlow, bibliotecas de análisis de datos como la biblioteca de Facebook, bibliotecas como Keras, suelen depender de otras bibliotecas. Y lo que nos va a informar el notebook o eventualmente un IDE, si lo trabajamos en un IDE, es que no tenemos las bibliotecas disponibles. Entonces, yo suelo recomendar que en la mayoría de análisis de datos, el mínimo que deberíamos de tener es la colección de SciPy. Y lo podemos hacer mediante PIP. Entonces, este va a tener varias bibliotecas importantes, pero especialmente NumPy, Matplotlib, para hacer plots de datos. Y también vamos a tener pandas. Entonces, voy a pegar la instalación. La verdad no soy muy hábil en Windows. Entonces, veamos si esto funciona. Ok. Y le digo que quiere instalar NumPy, SciPy, Matplotlib, IPython, Jupyter, Pandas, Simpy y Nose. Entonces, esto va a descargar las dependencias. Pauso y regreso cuando haya finalizado. Ok. Al finalizar la instalación, ya tendríamos el ecosistema o la colección de SciPy, que, entre otras cosas, nuevamente, incluye y tiene implementaciones compatibles con NumPy y con Pandas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? NumPy es especialmente utilizado para procesamiento estadístico de arreglos de N dimensiones, mientras que Pandas me sirve más para conformar estructuras de datos que yo puedo utilizar como entrada hacia otras bibliotecas, como Matplotlib y algunas notaciones matemáticas. Ahora, vamos a probar que Pandas y NumPy estén bien instalados dentro de nuestro entorno. Regresando entonces a mi Notebook, una vez yo tengo las dependencias, yo ya debería de ser capaz de ejecutar con NumPy. Ok, entonces vamos a recargar y vamos a hacer la prueba. De momento no está encontrando NumPy, vamos a depurar fuera de campo. Ok, si en algún momento les llega a pasar que no reconoce las bibliotecas, yo lo que hice fue que volví a lanzar el Notebook. Esto no es común en Linux, en Linux suelen reconocerse inmediatamente las dependencias, pero pues pasa que en Windows ustedes tienen que apagar el Notebook y volverlo a encender para que recarguen los kernels. Ahora bien, noten que cuando ejecuto Import NumPy a CNP, ahora ya no obtengo error, lo que significa que yo estoy utilizando correctamente la dependencia. Y así como puedo declarar dependencia en NumPy, yo también podría declarar una dependencia de pandas, como pd por ejemplo, o asignarle un alias. Y si no obtengo un error al momento de utilizar, yo entonces tengo las dependencias correctamente instaladas en mi sistema. Y así como hay dependencias, ustedes pueden encontrar todos y cada uno de estos paquetes en el Python Index. Se los voy a mostrar. Python Package Index. Entonces, el Python Package Index es un proyecto comunitario donde distintas organizaciones, universidades y usuarios suben sus paquetes, similar a lo que ustedes encuentran en Java con Maven o en Nougat con el ecosistema de .NET. PIP por defecto apunta a los repositorios que se encuentran en Python Package Index. Entonces, si necesitan un paquet y lo desean instalar con PIP, primero debe de estar en el Python Package Index o en un repositorio compatible. En este caso, nosotros acabamos de instalar NumPy y Pandas. Entonces, vamos a hacer una prueba rápida de que todo esté funcionando correctamente. Entonces, yo les mencioné que dentro del notebook ustedes pueden hacer distintas pruebas y cada uno de estos bloques corresponde a Cells o el concepto sería Cells que pueden ser ejecutados individualmente o en conjunto. Por ejemplo, yo podría colocar en un Cells la instrucción hola alumnos de URL y en otro Cells colocar bienvenidos al mundo de Python. Si deseo ejecutarlos individualmente, puedo simplemente seleccionar la celda y si deseo ejecutar todos en su conjunto, reinicio el kernel y puedo forzar a que todos y cada una de las celdas se ejecuten adecuadamente. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar Noten que aquí ya salió el resultado Nosotros vamos a trabajar con NumPy y Pandas Entonces, mi primera prueba va a ser sobre NumPy Una de las utilidades de NumPy suele ser el procesamiento de arreglos multidimensionales de N dimensiones Entonces, así como los puede procesar NumPy tiene algunas bibliotecas para generar arreglos multidimensionales Entonces, si recuerdo bien, la función es RANTN en el cual yo puedo pedirle un arreglo de dos dimensiones con una distribución normal aleatoria de tamaño 5 y 4 Y si yo ejecuto esto, si no obtengo error significa que el arreglo fue creado Pero, Python funciona como expresiones Entonces, si mi última expresión es una variable automáticamente yo obtengo del REPL el arreglo de tamaño X, Y en el cual tengo datos distribuidos de forma normal dentro de la organización de números aleatorios Ustedes pueden establecer una semilla fija para que siempre obtengan el mismo resultado pero si por ejemplo yo lo vuelvo a ejecutar automáticamente genera una nueva serie de números Entonces, siempre dentro de NumPy yo puedo entonces declarar un segundo bloque y en este segundo bloque vamos a insertar una celda Procesar mis datos Entonces, aunque las celdas se pueden ejecutar individualmente el notebook constituye un espacio de trabajo y todo lo que ustedes coloquen como variables dentro del notebook puede ser referenciado desde cualquier celda Por ejemplo, si yo quisiera la media aritmética yo puedo procesar los datos que yo ya coloqué dentro de la celda y automáticamente al ejecutar la función min obtener la media aritmética Quiero que se recalcule y se ejecute en cada una de las celdas reinicio el kernel y obtengo un resultado totalmente diferente Entonces, la mayoría de las veces en el momento que nosotros estemos creando modelos de datos lo que necesitamos es conocer el concepto de celdas ejecución parcial de celdas o ejecución total de notebook entender que el notebook es un entorno completo y a través de bibliotecas yo puedo facilitarme el trabajo de procesamiento de datos Por ejemplo, nosotros ya demostramos que NumPy está funcionando correctamente ahora podríamos probar algo con Pandas Pandas como tal tiene su propio formato de procesamiento de datos conocidos como data frames Entonces, yo podría crear un data frame o data frame en el cual yo digo Pandas, por favor tomar un data frame a partir de los datos que originalmente yo creé con NumPy Entonces, puedo tomar la salida de una biblioteca y concentrarla en otra biblioteca y puedo ahora sí colocar por ejemplo etiquetas a mis datos Entonces solo tengo problemas con el teclado a ver si lo puedo pasar a español Un segundo solo lo voy a configurar si no no encuentro los símbolos Ok Solo hice una configuración rápida en el teclado porque no es este mi sistema operativo principal Y esto va a llevar unos minutos lo que los carga Pausa Bueno, ahora sí una vez que configure mi teclado yo ya puedo colocar entonces etiquetas a las columnas que estoy conformando en el data frame de Pandas a partir de los datos que genere con NumPy Entonces puedo hacer hasta cierto punto compatibles las bibliotecas Por ejemplo la primera dimensión son las filas las cuales yo ya sé que tienen un tamaño 5 Entonces puedo colocar por ejemplo índice A, B, C, D y E Y en el caso de las columnas Entonces yo puedo decir columns igual a C1 C2 C3 y C4 Y si esta instrucción está bien entonces yo le pido que por favor imprima la variable data frame Y noten que a partir de los datos que genere en NumPy yo los proceso con Pandas inicializo el data frame con Pandas para posteriormente mostrarlo dentro del notebook Entonces ¿Qué pasa si una instrucción no estuviera bien? Cuando ustedes ejecutan la sección automáticamente tienen la salida del intérprete de Python que les puede decir cuál es el problema con la expresión o con la porción de código que ustedes colocaron y que podría tener algún inconveniente Tips Si están resolviendo un problema de varios pasos vayan escribiendo celda por celda y con esto nosotros ya sabemos gestionar dependencias con Python y Pip podemos importarlas y utilizarlas desde Jupyter y podemos arreglar entornos en el momento que vayamos necesitando más bibliotecas Entonces con esto finalizaría mi ejecución con Windows ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!